Robots de software. Imagina un robot, pero no uno hecho de metal y engranajes. Este robot vive dentro de una computadora. Se llama robot de software y es muy bueno para hacer tareas repetitivas, como copiar y pegar información o rellenar formularios. Estas tareas son aburridas para los humanos, pero los robots de software nunca se cansan. Esta tecnología se llama automatización robótica de procesos, o RPA. La RPA ayuda a las empresas a ahorrar tiempo y dinero. También ayuda a las personas a evitar errores. La RPA puede trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana, lo que significa que hace las cosas mucho más rápido que los humanos. Es como tener un asistente digital incansable. Diferentes tipos de robots de software. Hay diferentes tipos de robots de software, cada uno con sus propias fortalezas. Robots atendidos. Estos robots trabajan junto a los humanos. Son como asistentes útiles, que se encargan de las tareas repetitivas mientras los humanos se centran en cosas más complejas. Robots. Desatendidos. Estos robots trabajan de forma independiente. Son como trabajadores silenciosos, que completan tareas en segundo plano sin ninguna interacción humana. Automatización inteligente de procesos. IPA. Estos robots son los más inteligentes. Utilizan la inteligencia artificial, IA, para aprender y mejorar con el tiempo. Pueden manejar tareas complejas y tomar decisiones. ¿Cómo se volvieron más inteligentes los robots de software? Los robots de software empezaron siendo sencillos, como herramientas para automatizar tareas básicas. Con el tiempo, evolucionaron hasta convertirse en más independientes e inteligentes. Piénsalo así. Al principio, los robots necesitaban ayuda humana para cada paso. Ahora, pueden aprender de los datos y tomar sus propias decisiones. Esta evolución fue posible gracias a la inteligencia artificial. La IA permite a los robots comprender la información, aprender de la experiencia y adaptarse a nuevas situaciones. Robots en acción. Ejemplos del mundo real. La RPA se utiliza en muchos sectores. En la administración, la RPA ayuda con tareas como el procesamiento de facturas y la gestión de datos. En recursos humanos, la RPA puede encargarse de tareas como la incorporación de nuevos empleados y la gestión de nóminas. En informática, la RPA ayuda con tareas como el restablecimiento de contraseñas y la supervisión de sistemas. En finanzas, la RPA puede automatizar tareas como la conciliación de cuentas y el procesamiento de transacciones. La RPA es especialmente útil en los centros de atención telefónica y en el comercio minorista. En los centros de atención telefónica, puede responder a preguntas comunes y dirigir las llamadas a los agentes adecuados. En el comercio minorista, puede ayudar con tareas como la gestión del inventario y el procesamiento de pedidos. Los robots están en todas partes, ayudando a las empresas grandes y pequeñas. La RPA ofrece muchas ventajas. Mayor eficiencia. Los robots trabajan más rápido y con mayor precisión que los humanos. Reducción de costes. Al automatizar las tareas, las empresas pueden ahorrar dinero en costes laborales. Mejora de la precisión. Los robots no cometen errores como los humanos. Mejora del cumplimiento. La RPA puede ayudar a las empresas a cumplir la normativa y evitar errores. La RPA está transformando la forma en que operan las empresas. Permite a las empresas centrarse en lo que realmente importa. La innovación, el servicio al cliente y el crecimiento.